Ella es para siempre, otros dicen que la muerte los alcanzará algún día Ella es la dueña de la poesía, de la tuya, de la mía, la buena y la porquería Aparece sin poder elegirla, y de un golpe va y cambia tu vida Si no sabes cómo llamarla, decile como quieras, decile suerte Suerte, vení a verme, que estoy muy solo, sin convencerme Suerte, no me abandones, que en vos confío, o no soy nada Muchos creen que ella es para siempre, otros dicen que la muerte los alcanzará algún día Ella es la dueña de la poesía, de la tuya, de la mía, la buena y la porquería Aparece sin poder elegirla, y de un golpe va a cambiar tu vida Suerte, vení a verme, que estoy muy solo, sin convencerme Suerte, suerte, no me abandones, que en vos confío, o no soy nada